Muy buenas chavales, yo soy Friki Y como habéis visto en el título del vídeo, hoy vamos a ver la comparativa de estos ratones Pero antes de empezar, quiero recordaros que en la descripción del vídeo tenéis un listado completo de todos los productos de mi setup Además de enlaces a mis redes sociales, incluido mi canal de Telegram En el que frecuentemente voy publicando ofertas muy suculentas de productos Muchas de las cuales son por tiempo muy limitado Así que no te duermas y ¡corre que vuelan! Bien, antes de empezar, quiero comentaros una cosita Hay mucha gente que cree que los ratones gaming tienen que ser por cable sí o sí Porque los inalámbricos no están a la altura, por lo que sea, etc. Es cierto que hace unos años los ratones inalámbricos ofrecían bastantes problemas de estabilidad, de la conexión y lag y cosas así Pero actualmente os aseguro que no hay diferencia Yo he estado probando intensamente todos estos ratones Tienen horas y horas de juego ya cada uno Concretamente en Fortnite me he pegado unas viciadas pero buenas buenas Y os aseguro que no he sufrido ninguna desconexión, problemas de estabilidad cero, etc. Vamos, súper fiables, lag, cero Perfectos De hecho, la estabilidad de la conexión no va a ser un factor determinante en la comparativa Porque ya os digo que todos son súper estables De hecho, a diferencia de, por ejemplo, los micrófonos En los cuales la diferencia de calidad entre uno y otro se aprecia muy fácilmente En los ratones lo que va a hacer que nos decidamos por uno u otro va a ser la comodidad Va a ser algo muy subjetivo Con el que nos encontremos más a gusto Esto va a depender sobre todo del tipo de agarre que tengamos al usar el ratón Como veis en estas imágenes hay tres tipos de agarre Entonces, dependiendo de cómo lo agarremos, el diseño del ratón, etc. Esto va a ser determinante Otra cosa, no me acuerdo en cuál de los vídeos fue Que dije que el peso que a mí me la soplaba Que me daba igual lo que pesaba el ratón Pero una cosa es coger el ratón, sacarlo de la caja Moverlo dos veces Y decir, meh, 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 meh Tontería Y otra cosa es pasarte horas jugando con él Al final Se nota Y mucho También es verdad que depende del tipo de juego Pero por ejemplo, en Shooter se nota una barbaridad En este tipo de juegos es muy frecuente que estemos levantando el ratón constantemente Porque tienes que hacer giros de 360 Porque la alfombrilla no te llega a nada A nada Y es en esos momentos cuando te toca levantar el ratón Separarlo de la alfombrilla Es cuando notas realmente la diferencia de peso entre uno y otro Y la ergonomía La ergonomía influye mucho Bien, la comparativa la voy a hacer de la siguiente manera Os voy a decir los pros y los contras Según yo Os recuerdo que para el tema ratones es algo muy subjetivo Y os lo voy a ir mostrando del menos bueno al más bueno Digo menos bueno porque os aseguro que ninguno de ellos es malo en absoluto Son todos muy buenos Y no me enrollo más Y pasamos a la comparativa en sí misma Número 5 Bien, en el puesto número 5 tenemos el Logitech G603 Un ratón inalámbrico a pilas Como pros destacaría sobre todo el precio Es un ratón, bueno, exceptuando el MX Anywhere Que he decidido incluirlo en la comparativa porque Es un ratón muy muy bueno Pese a no ser un ratón gaming De todos ellos, exceptuando el MX Anywhere Es el más barato Después, la duración de las pilas Las pilas le duran una barbaridad De hecho, le puse pilas recargables Que tenía yo en casa porque quería probar A ver si funcionaba con recargables también Era casi obvio que sí, pero y si no Pues eso, le puse una, una única pila recargable Y casi un mes después, aún aguanta el tío El tema de las pilas es un pro porque dura mucho Pero también sería un contra porque Si en un momento dado no tenemos pilas cargadas Nos quedamos sin ratón No ofrece la posibilidad de jugar a través de cable USB De hecho, es que no tiene ni donde enchufar Otra ventaja también es que se puede conectar por Bluetooth En un momento dado, si lo deseamos, podemos conectar por Bluetooth Y necesitamos usar el receptor USB También nos permite usarlo en dos dispositivos Podemos conectar un ordenador a través del receptor USB Y otro a través de Bluetooth En el botoncito este, cambiamos el tipo de conexión que queremos Y así podríamos controlar un PC u otro Y por último, pues que se puede guardar el receptor USB dentro Como habéis visto en el unboxing Lo metemos aquí Y a moverse por el mundo Como contras o inconvenientes, destacaría que Pese a no ser el ratón más pesado de la comparativa Es cierto que cuando llevas ciertas horas jugando Se nota más pesado Yo creo que influye mucho en la ergonomía Y al no tener gomillas y tal Pues como que cuesta más levantarlo Es decir, cuesta No pesa una tonelada Pero sí que como que se te resbala algo No sé Eso es lo que he notado yo Después también está el de que no se puede conectar por cable Si te quedas sin pilas, te deja tirado Y por último, que los botones son bastante ruidosos Escuchad Esto puede que os parezca una tontería Pero por ejemplo, si te dedicas a hacer streaming Es decir, directos de juegos O aunque no sea directo, grabando Que se escuche mucho el clic clic a través del micro Es muy molesto para la gente que lo está viendo Número 4 En cuarto puesto tenemos el Razer Mamba He de confesar que este ratón Cuando lo saqué de la caja Lo primero que pensé fue Me he enamorado Me encantaba el diseño Tenía todo lo que yo creía que le pedía a un ratón Tenía las gomillas Que sabéis que tanto he hablado de ellas en los unboxing Un diseño espectacular Lucecitas por todos los colores Vamos, un árbol de navidad hecho ratón Con una base de carga No te tenías que andar preocupando De andarle enchufando el cable USB para cargarlo En principio todo parecían ventajas Hasta el embalaje era un despiporre de medios Con su cajita metálica Impresionante La primera impresión es impresionante Valga la rebuz no vive Pero claro, todo hay que probarlo Bien, como primer ventaja Opro Destacaría precisamente que trae base de carga Es el único de todos los de la comparativa Que trae base de carga De hecho una base de carga muy chula Con sus lucecitas y todo Todo sincronizado Lo tengo configurado La luz a rojo Porque el teclado de invernador por defecto Trae rojo No sé yo mucho de luces Ni de cosas de estas Pero como viene en rojo Pues lo he configurado en rojo Cuando lo pones a cargar Se te pone en verde A ver que aún no le he pillado mucho el truquillo Se te pone en verde Se te va iluminando Esta barrita de aquí Y te indica cómo está la batería Si la batería está casi gastada Pues estará desde aquí Con una animación hacia arriba Así sabes en todo momento Los detalles Todos estos Están muy chulos De hecho es la siguiente ventaja Que destacaría El diseño El diseño es espectacular Mucha lucecita Mucha parafernalia Muy chulo Lo siguiente que destacaría Y además Muy destacable Según mi gusto Son las gomitas Son unas gomitas Bastante grandes Y de muy buena calidad Muy buen tacto Que para levantar el ratón Lo notas mucho Como no se te resbala nada Vamos que se agradecen Pero un montón No entiendo Cómo no le meten estas gomitas A todos los ratones gaming Es que es algo que no entiendo Siguiente punto a favor La ergonomía Es un ratón Muy muy cómodo de manejar Al no ser recto Es un ratón para diestros Por su diseño Recordad Diseño asimétrico Se siente súper cómodo En la mano Sobre todo con mi forma de agarre Vamos súper cómodo Otro punto a favor Es que tenga Botones laterales En la ruedecita de scroll Personalmente Yo no lo uso Pero Actualmente Actualmente no lo uso Pero siempre es una ventaja Que tengas esa posibilidad Y por último Que los ratones son Súper silenciosos Fijaos Nada que ver con el anterior De hecho De la comparativa Es el que tiene Los botones Más silenciosos de todos Súper silenciosos Bien Inconvenientes Lo primero que destacaría Sería el precio Aunque bueno Un buen ratón gaming Más o menos Se mueve en esta franja de precios Otro inconveniente sería Tiene cierto lag Es decir A ver si me explico No a la hora de usarlo Pero sí Cuando Te pasas un rato Sin usar el ratón Que pasa a modo reposo En ese momento Que quieres volver a usarlo Tarda como un par de segundos Como en volver a conectar con el PC Puede parecer una tontería Pero a mí es algo que me enerva Me enerva Es decir Quiero que quede bien claro Durante el juego No hay absolutamente Ningún lag Y la conexión es súper estable Es en ese momento Incluso cuando lo apagas Al encenderlo Lo mismo No, no Ahora Segundo Segundo y medio Dos segundos Me pone los nervios Esto es algo que me llama Realmente la atención Porque en los Logitech No pasa en ninguno Es decir Tú Cualquier de los otros Logitech Lo enciendes En el momento Es como si le enchufaras un cable Impresionante Otro conveniente sería Que es imprescindible Instalar la aplicación De Razer Synapse Que es la aplicación Que usa Razer Para gestionar Las lucecitas Los DPI Y todo Esto lo digo Porque es que Cuando lo instalé Es decir Lo conecté Antes de instalar Ningún programita Y es que Iba todo loco Debía estar configurado Por defecto A máximo de DPI Y era moverlo Así Y ya había cruzado La pantalla Toda Era prácticamente Inmanejable Y por último Diría que El peso El peso Como habéis visto Antes Es el ratón Más pesado De todos los De la comparativa Aunque cierto es Que por ejemplo A diferencia del anterior No se siente tan pesado No sé por qué Quizá por la ergonomía Las gomas Pero tú no notas tan pesado No es tan molesto La verdad Número 3 En tercer lugar Tenemos el Logitech MX Anywhere 2 Insisto en que este No es un ratón gaming Pero he decidido Incluirlo en la comparativa Primero porque era el ratón Que ya estaba usando Y segundo Porque es un ratón Muy versátil Y muy fiable Bien Lo más destacable Sería el precio Es un ratón Súper barato Para lo que ofrece Muy barato Lo siguiente sería La batería La batería le dura Pero un porrón Según el fabricante Como habéis visto En el unboxing Son dos meses Quizá no dure tanto Pero mes Més y medio Fácil Y además Si nos quedamos sin batería Podemos conectar por USB No nos deja tirados Como el 603 Después La ergonomía El agarre Es súper cómodo Tiene las gomillas Insisto en que no entiendo Cómo no se lo ponen a todos Estas gomillas No son de tanta calidad Como las del Razer Mamba Por ejemplo No tiene así el grip Tan como con puntitos Tiene así como un diseño Más bien un diseño Así como Triángulos No sabría cómo describirlo Pero vamos Que se nota Se nota mucho La siguiente ventaja Sería que nos permite Tanto conectarlo por USB Con el receptor Unifitting Unifitting Como por Bluetooth Además nos permite Manejar hasta Tres equipos distintos Recordad Del unboxing Y tiene un diseño Y una ergonomía Que lo hace Muy muy cómodo Se adapta Muy bien A todos tipos de agarre Excepto al de palma Claro No ser tan grande No puedes apoyar Pero vamos Que es súper cómodo Además Una cosa curiosa Que no todos los ratones Gaming traen Es que tiene Botones laterales En la rueda de scroll Y como inconvenientes Destacaría que Claro Es muy pequeño Es un ratón Portable Es decir Pequeño Pero insisto En que aunque es pequeño Se maneja muy muy bien Otro inconveniente Insisto en que Todo esto Es para mis gustos Es que tiene Scroll infinita Recordad Pulsáis aquí La rueda queda liberada Esto es algo Que yo no uso Nunca Y es que no lo entiendo No entiendo Cuál es la función De esto No lo entiendo Pero es que el mayor problema No es que Tenga scroll infinito El mayor problema Es que a veces Lo activas Sin querer Cuando estás en medio De una partida De Fortnite Y si te activa El scroll infinito Saca lo peor de ti De hecho A mi se me activa Muchas veces Sin queriendo En que momentos Pues Por lo que sea Viene un tío Y me mata A veces pasa Entonces Fijaos Ahora está Activado El scroll normal Vale Que pasa Me mata el tío Y yo hago Cago en la p*** Pues con este golpecito Es como si yo hubiera Pulsado el botón Lo mismo Y claro Una pasa y lleva a la otra Y Mal Muy mal Todo esto nos lleva A otro inconveniente más Y es que Claro No tiene botón central Propiamente dicho En sí misma respectiva Es decir La rueda No hace de botón Porque este botón Solo sirve Para activar y desactivar El maldito Demoníaco Scroll infinito Le odio infinitamente Entonces Como botón central Tenemos que usar Este otro botoncito Cuestión de acostumbrarse Número 2 En segundo lugar Tenemos el Logitech G903 Como primera ventaja Destacaría Que es un ratón Ambidiestro Es decir Si eres zurdo Puedes jugar perfectamente Exactamente igual Que si fueras diestro Recordad Del unboxing Que podemos Cambiar los botones Incluso añadirlos Otra ventaja Sería que tiene Carga inalámbrica Si disponemos De la alfombrilla De Logitech La Powerplay Nos olvidamos ya De la batería Manejamos Y nos olvidamos ya De cargar O sea Es como si tuviéramos Cable A todos los efectos La siguiente ventaja De destacar Sería que incluye El mejor sensor Del mercado Todo esto Según estudios Que he hecho De los más Shibaritas Del mundo Mundial De los videojuegos Según ellos Es el mejor sensor Que existe actualmente El más fiable Etcétera Personalmente Entre este sensor Y el giro Incluso el que trae El Razer El 5G Que por cierto Muy mal por Razer Porque me induce A pensar Que va a 5 GHz Y no Es el nombre del sensor Muy mal ababa Razer Muy mal ababa No había nombres ¿O qué? Pues eso Que según Los más entendidos Del mundo mundial Y parte del extranjero Es el mejor sensor Que existe Después destacaría También que tiene Un diseño Muy muy llamativo Es el típico Sabéis que En temas de gaming Suelen ser Todos unos diseños Muy rocambolescos Pues esto Encaja a la perfección Hacen ahí Como dos garras Y por último Que dispone De botones laterales En la rueda de scroll Y como inconveniente Destacaría Que tiene la rueda Central muy dura Yo la noto Muy muy dura Respecto a los demás ratones De hecho Este botón Es el que uso yo Para por ejemplo En Fortnite Sacar el pico Es decir En vez de darle a Luna Para sacar el pico En el teclado Estoy acostumbrado A hacerlo en la rueda del ratón Y a veces Y a veces es que le daba Y no lo sacaba Y es porque no apretaba Lo suficiente Lo noto Muy muy duro No sé si es Por este Este que me ha llegado a mí O le pasa a todos Pero noto El botón este Muy muy duro Después también diría El precio Es un ratón carete Pero insisto en que Los ratones gaming Suelen andar en esa franja Los buenos humanos Y por último Un inconveniente Del diseño Y es que Al tener este diseño Tan rocambolesco Por esta zona de aquí Dejarlo ahí en la alfombrilla Que es donde suele estar No lo metemos en una funda Y lo guardamos en un cajón Lo dejamos ahí encima En la alfombrilla Como buenas personas Va acumulando polvo Toda esta zona de aquí Se va llenando de polvo Y al final tienes que Sabes No es como un ratón cualquiera Yo que sé Este Que al ser totalmente liso Lo haces Limpio Este no Este lo haces Resumiendo Que se llena de mierda Por aquí Otra ventaja Sería que Pese a no tener Gomas laterales Lo cual Podría destacar Como inconveniente Pero no lo voy a hacer Por lo siguiente Pese a no tenerlo Al tener un diseño Así Fijáis Veis que no es Ovalado así Sino que hace Así Lo cual Mete los dedos por ahí Y para levantarlo No notas que se te resbale Lo entendéis ¿Verdad? Me he explicado ¿Verdad? Va que sí que me he explicado Yo creo que sí que me he explicado ¿Me he explicado? Sí yo creo que sí Vamos que es mucho más cómodo De levantar Que los que tienen un diseño Tan curvo Número 1 El más mejor Y por último En primer lugar Lo que para mí sería La joya de la corona Vamos El ratón que más me ha gustado De todos Desde mi punto de vista Es El Logitech G Pro Wireless Extra Plus Alpha Mega Dios Perdón que se me va El Logitech Pro Wireless Su mayor ventaja Sin ninguna duda Es el peso Solo 80 gramos 80 gramos Reales Es que da la sensación De que está hueco Es tan tan ligero Que da la sensación De que es la carcasa Y que se han llevado Las tripas del ratón por ahí Con todo lo que lleva Que sea tan ligero Claro Mira, mira Mira que rápido Mira que rápido Mira que rápido Otra ventaja sería Que dispone de carga inalámbrica Al igual que el G903 Con lo cual Si disponemos de la fombrilla De Logitech La Power Play Nos olvidamos ya De cargarlo Nunca También Y al igual que el G903 Es un ratón Ambidiestro Vale tanto para diestros Como para azudos Comparte muchas De las ventajas Del G903 De hecho Otra ventaja sería Que podemos Guardar el Receptor dentro El USB Como habéis visto En la comparativa Y que si nos quedamos Sin batería Pues podemos jugar Mientras lo cargamos Como inconvenientes Mencionaría El precio Aunque insisto Una vez más Los buenos ratones gaming Se mueven En esa franja De precios Lo que sí que Noto en falta Es que no tiene Los grips Las gomas laterales Aunque es tan ligero Que no notas Que te falte Y como es tan ligero Es que Es que Es extremadamente ligero Os lo juro Solo si lo probáis Entenderíais Por qué insisto Tanto en el peso Y por último Podría añadir Un inconveniente más Y es que No dispone De botones por aquí Como otros Como el G903 Que tiene Los botones aquí Que por defecto Son para Subir y bajar los DPI Pero podríamos configurarlo Para cualquier cosa Dentro de un juego Arma 1 Arma 2 Bomba nuclear 1 Bomba nuclear 2 Lo que sea Pero como yo no suelo usar Más botones Que los que trae este Por ejemplo Por eso para mí Es el mejor De hecho va a pasar A ser mi ratón Número 1 Es el que voy a usar siempre Y hasta aquí La comparativa ¿Qué os ha parecido? ¿Estáis de acuerdo conmigo? ¿Cuál sería El mejor para vosotros? Ya os digo que para mí El Logitech Pro Wireless De hecho los iba probando Uno tras otro Mientras jugaba a Fortnite Los iba turnando Una partida cada uno E inconscientemente Estaba deseando Que me tocara Jugar con el Logitech Pro Wireless Me sentía tan cómodo con él Que Inconscientemente ya os digo Estaba deseando Que me tocara Porque Me encontraba súper cómodo con él Bueno Espero que os haya gustado El vídeo La comparativa Sobre todo Que os sirva de ayuda Que es lo más importante Es el fin último De este vídeo Recuerda compartirlo Con todos vuestros colegas Y si no quieres que te pique Dale al like Pero insisto que Aunque sea muy pe Pero insiste en que Joder Pero insiste 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 Es innormal Que eres innormal Creo que necesito un gato Se me ha llenado la casa De ratones Y si no quieres Y si no quieres Gracias.